Situada en el norte de Brasil, en el extremo suroeste del estado amazónico de Pará, la invasión de la Reserva de Jamanchim, por parte de madereros ilegales y ocupantes de tierras públicas, se exacerbó en la última década como consecuencia de la apertura o mejora de infraestructuras. Policías ambientales se adentran en este bosque para buscar maquinaria escondida usada por peligrosos madereros y saqueadores de oro para destruir la mayor selva tropical del planeta. Pese al calor y la humedad, los policías portan chalecos antibalas buscando sin éxito a los madereros ilegales que se esconden en la selva, probablemente armados, en un clima de alta tensión. En un año en que la deforestación del Amazonas brasileño aumentó un 29% anual y afectó a 8.000 kilómetros cuadrados, la Policía Ambiental y los funcionarios que luchan por proteger la selva, critican los severos recortes impuestos por el gobierno del presidente Michel Temer, que ha causado incluso la paralización de acciones por la falta de combustible. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.